Bueno, señoras y señores, tenemos y lamentamos informar la muerte de un valeroso sargento y varios heridos por explosión en bodega de material bélico en la Brigada Patria de la ciudad de La Tacunga. Vamos a contribuir con ustedes con notas informativas, puesto que es un insuceso que nos llena de preocupación. Hay un muerto tras explosión en Brigada Patria de la Tacunga y nosotros queremos estar con esta información en desarrollo. Vamos a tener algún contacto de carácter telefónico con una de las colegas emisoras. En todo caso, ya los medios de comunicación tanto de Quito como de la capital del Cotopaxi están tomando contacto con esta explosión que ha provocado un muerto. Hay muchos, muchos heridos también, según tenemos entendido. Una crónica del diario La Hora de esta capital no está haciendo falta en este momento. Hay también una reproducción en primera plana de La Estrella de Panamá, es el nombre del periódico que integra una columna La Llorona que hace referencia o que hizo referencia a un informe que involucra al vicepresidente Jorge Glass. La periodista Marlene Testa de La Estrella dice que el martes primero de noviembre llegó una información a La Estrella de Panamá. Se trataba de seis líneas que envió una fuente que regularmente nutre a este medio con informaciones. Las seis líneas hacían referencia a un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Todo indica que es muy grave y comprometedor, todo indica que es muy grave y comprometedor, debería ser. El secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana estuvo la pasada semana aquí tratando de impedir que dicho informe se filtre. Incluye actividades como lavado de dinero, es decir, no salió directamente a Birmania como aseguraba el señor presidente el día sábado. Entiendo que esta gente sostiene y debe tener versiones y pruebas lo suficientemente importantes como para ver ubicado en su en su columna de crónica de crónica no ligera, no, sino es una crónica de previsión que más bien recoge opiniones o versiones que no han sido adecuadamente comprobadas por sus propios periodistas y corresponsales. Entonces, apela a la Llorona, que es una sección de este periódico conocido como La Estrella, ¿no? Todo el mundo habla de La Estrella. El periódico se llama La Estrella de Panamá. Estas líneas tendrían repercusiones en Ecuador, donde el vicepresidente Glass, desde el 2013 ejercita la segunda dimensión de poder político en Ecuador y corre a la reelección por el mismo cargo, dice el periódico panameño, en la nómina de Lenín Moreno por Alianza País. El embajador del país sudamericano, Galo Enríquez, llamó y exigió una rectificación y dijo que buscaba los servicios de un bufé de abogados para demandar al medio de comunicación. Este diario público publicó al día siguiente en La Llorona, Emberracados, Emberracados, el título de la crónica, me dicen que hay una calentura en Ecuador por la glosa, que mencionaba que hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vice Jorge Glass. Santo, y una segunda glosa que decía, Emberracados 2, según las autoridades ecuatorianas, no hay nada de eso, y que ya se comunicaron con el Ministerio Público panamenio, donde le dijeron que ellos no manejaban esa información, después te cuento más, dicen allí. Le dicen al lector, después te cuento más. Este diario decidió entonces adentrarse en lo que hay detrás de Glass, sobre quien se ha escrito mucho. Esta porquería, esta basura, que atenta contra todos los elementos, es sismografía de un diario amarillista, replican o reflejan el pensamiento del sábado del señor presidente Correa. El periodista Fernando Villavicencio, especializado en temas petroleros y del sector estratégico, hizo una amplia investigación, en la que responsabiliza directamente a Glass, de la malversación de millones de dólares, a través de una supuesta repotenciación, de la refinería, la esmeralda, dicen ellos. Y lógicamente, desde Petroecuador, el arquitecto de todos los proyectos estratégicos, de cambio de la matriz productiva, es Jorge Glass Espinel. Él es el responsable, él es el cerebro. A inicios del 2015, el legislador Andrés Paez, también pidió que se investiguen millonarias transferencias bancarias, realizadas aparentemente por dos ciudadanos ecuatorianos, Ricardo Rivera y José Albiar, a través de cuentas bancarias de empresas, domiciliadas en otros países, entre ellos Panamá. Precisamente uno de los involucrados, reseña el medio Plan B, Ricardo Rivera Arauz, es tío de Glass, a quien incluso representó en al menos una reunión oficial, con empresarios y representantes del gobierno de Beijing. leímos también esa aventura de el señor Rivera. Pero, en fin, es una crónica más o menos, más o menos de dos cuartillas, más o menos de dos cuartillas, más o menos de dos cuartillas, pero que simplemente analizan la misma información, más la intervención del embajador ecuatoriano en Panamá, señor Galo Enríquez. Lo conocemos en los medios radiofónicos de hace muchísimo tiempo. Él, desde el comienzo, pasó a la diplomacia, cuando se inauguraba precisamente el gobierno de la Revolución Ciudadana. El señor presidente lo escogió primero para que fuera, me parece que cónsul en Miami o algo por el estilo. No llegó a la embajada. Pero a Panamá sí fue en calidad de embajador. Ha ido, pues, me entero de este momento. Bueno, sobre la corrupción, mi cordial, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí a los tiempos, Alberto. El tema de la corrupción analizado por el economista Pablo Lucio Paredes, con cifras y con algunas nuevas concepciones o nuevas lecturas del problema. Un problema que corroe a una sociedad porque, entre otras cosas, se multiplica por el ejemplo. Si otros lo hicieron, ¿por qué no yo? Si no lo hago yo, otros lo harán. ¿Por qué hacer muchas olas ahora, si mañana puede tocarme el turno? Ciertamente todas las partes involucradas son culpables. El que paga y el que recibe. Pero tampoco nos engañemos, dice Pablo Lucio en su crónica ampliada de esta víspera, con esa aparente simetría. Generalmente, el que paga porque se le exige es alguien que tiene una empresa. Empleados, ha construido algo en su vida arriesgándose, poniendo en juego su dinero, su patrimonio, salvo los ñaños que se han puesto de acuerdo de ambos lados de la mesa, o hacen empresas con el fin específico de recibir contratos amañados. ¿Esas empresas de última hora, por ejemplo, no deberían ser una fuente de sospecha para la Contraloría? La Contraloría pondera de los casos que ha atendido. Y ya comentamos con Simón lo que tú ya en el estudio pudiste apreciar. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Sí, pero la corrupción es la preocupación generalizada. Rápidamente el señor Contralor dice, yo he mandado 22 mil acciones de control en nueve años, un récord, según él. Pero mucho hemos hablado aquí en la cadena democracia de almuerzos permanentes en Carondelet. Una persona, y no por el almuerzo, simplemente lo que denota una persona es una vinculación muy estrecha para poder apreciar las cosas que resultan delicadas y que en una condición de Contralor uno debería tomar absolutas distancias. Y es lo que hemos criticado frecuentemente en el comportamiento del señor Contralor. Pero él no ha hecho caso. Bueno, últimamente creo que ha dejado de ir. No conocemos a ciencia cierta, pero eso es lo de menos y no la indelicadeza de concurrir a la presidencia de la República. a cenar con el señor presidente. Digamos que han sido almuerzos. Este, qué impresión tiene Alberto Acosta Espinosa de la manera como están quedando las cosas de a poco. Hay una especie de ejercicio de transparentación. Y coincidencia, yo le preguntaba a Simón, el modelo, el modelo, este denominado modelo, tal vez bolivariano, tiene otras denominaciones también, resulta igualmente similar en la mayor parte de los países que escogieron este modelo, que ustedes también lo hicieron en la época en que instalaron la Asamblea Nacional que redactó una carta política política a la cual se le sumó como complemento de un formato de gobierno que no tenía esas intencionalidades, la carta política, pero le adaptaron. Y bueno, quisiera una primera impresión del desenlace de estos nueve años de ejercicio gubernamental. es lo menos que puedo yo solicitarle a usted, Alberto. Gonzalo, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Para mí es un gusto estar aquí en esta radio y poder compartir algunas reflexiones. Efectivamente, la corrupción es un grave problema en el país y en el mundo. Diríamos, sigue siendo un grave problema en el país. Porque no es que la corrupción, ya lo dijo Simón Pachano con absoluta claridad, es patrimonio del correísmo o patrimonio de los gobiernos progresistas. La corrupción la encuentra usted en todas partes. Mire, en lo que sucede este rato en España, el gobierno del presidente Rajoy y del PP, embarrado en corrupción hasta las raíces. Lo mismo que era el gobierno del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Las mismas denuncias de corrupción o similares puede encontrar usted en los propios Estados Unidos a nivel de las dos personas que están tratando de llegar a ser mandatario o mandataria en dicho país. Tienen niveles de corrupción muy graves y así puede darse la vuelta por el planeta entero y va a encontrar que las denuncias de corrupción están presentes. Con esta aseveración, no quiero decir que no es un asunto preocupante, todo lo contrario, es un asunto que debe preocuparnos y mucho y en serio, porque la corrupción es una verdadera lacra para la sociedad, no sólo en términos jurídico-políticos sino también en términos sociales y culturales y por supuesto en términos económicos. La cantidad de recursos que se pierden por la corrupción es enorme, pero yo aquí haría una puntualización doble. Primero, qué entendemos por corrupción y segundo, qué es lo que se debió haber hecho en los últimos diez años a partir de la propuesta de gobierno del actual presidente de la República. En primer lugar, y me gustaría tener a la mano, no lo tengo porque no sabía que íbamos a hablar de eso, el plan de gobierno del Alianza País escrito en el año dos mil seis, plan de gobierno dos mil siete, dos mil once, en donde se estableció con absoluta claridad que uno de los grandes ejes de la gestión, eran cinco de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana, era la lucha frontal contra la corrupción. Y ahí se define la corrupción. Yo sí me acuerdo de esa definición de memoria. Se entiende como corrupción cualquier abuso de poder individual o colectivo. No es corrupción solo una infracción que afecta la ley. No es corrupción solo algo que le pone números. es abuso de poder en beneficio individual o colectivo en cualquier ámbito político, social, económico, cultural, deportivo. Corrupción es entonces una acción orientada a beneficiar no solo a un empresario sino a un gremio, a una asociación, a un gobierno. Abusar del poder es un acto de corrupción. Entonces, primer punto que se planteó en el año 2006 es esta definición amplia de corrupción y luego en consecuencia y ahí entro a la segunda parte de mi comentario se planteó esta lucha frontal contra la corrupción donde este gobierno ha fracasado totalmente porque en ese punto sí nos está debiendo igual que en lo que se refiere a la transformación de la matriz productiva pero nos vamos a concentrar en el tema de la corrupción. yo sé que es imposible erradicar totalmente la corrupción pero no es tolerable de ninguna manera que un gobierno que se precia de progresista en un gobierno que asumió como un compromiso la cruzada contra la corrupción no se haya combatido de raíz la corrupción y me explico no hay un sistema de control adecuado si le criticamos al contralor le vamos a criticar al fiscal y le vamos a criticar a la asamblea nacional sobre todo la asamblea nacional que terminó una suerte de caja de resonancia de carondelet y recibía instrucciones y no se ha dado paso más que a un solo juicio político de una sola funcionaria que cayó en desgracia del presidente de la república y le hicieron carga un montón estoy pensando en la superintendenta de bancos creo que era ya doña Gloria Sabando en ese sentido a mí me parece que es muy importante tener en consideración como un primer gran problema la ausencia de los mecanismos de control de la corrupción y ahí podríamos encontrar una dificultad que surgió en la asamblea de Montecristi no tengo por qué ocultar los problemas de la constitución que yo la defiendo en sus principios básicos en los principios constitucionales fundamentales pero hay que corregir cuando pensamos que este quinto poder o cuarto poder le dicen algunos este poder de control que es la comisión de participación ciudadana y control social iba a desplegar todos los mecanismos para combatir la corrupción se institucionalizó una suerte de control y se perdió la posibilidad de control social porque el ejecutivo también en parte por ausencia de participación de la sociedad en la conformación de los primeros núcleos de este quinto o cuarto poder metió la mano el ejecutivo mete la mano y controla el quinto poder y entonces nos quedamos sin esos mecanismos de control luego un segundo punto importantísimo el que tiene que ver con la mano dentro de la justicia por parte del presidente de la república el control a la justicia y aquí nos podríamos hacer una pregunta Gonzalo si el gobierno controla los mecanismos de control superintendencias fiscalía la contraloría y controla la justicia y aún así están aflorando graves denuncias de corrupción que será cuando ya no haya ese control directo del ejecutivo si llegamos a tener que esto es una de las grandes tareas en el proceso de escorralización una justicia realmente independiente y autónoma que no lo era antes como antes tampoco no es que no había corrupción había graves casos de corrupción como el salvataje bancario que fue un gravísimo caso de corrupción que afectó a la sociedad en su conjunto en todos los ámbitos no solo el económico entonces tenemos un segundo punto no hay una justicia independiente autónoma como se planteó en la constitución de Montecristi cuando se comenzaba píviamente a construir esa independencia y esa autonomía de la justicia el presidente de la república engañando al pueblo con aquella consulta sobre los toros los rayos y los casinos metió la mano en la justicia un tercer punto grave la ausencia de transparencia y aquí yo si rescato el trabajo valiente de algunos periodistas y de algunas periodistas que están haciendo una investigación permanente para conseguir informaciones incluso corriéndose el riesgo de ser amenazados o de ser enjuiciados en ese sentido entonces tenemos por un lado ausencia de mecanismos de control en segundo lugar no tenemos una justicia independiente y autónoma y en tercer lugar lo difícil que es transparentar lo que ha sucedido valorando ese trabajo del periodismo del periodismo y también de esta comisión que está luchando contra la corrupción formadas desde los movimientos sociales y que está dando una tarea una lucha importante inclusive corriéndose el riesgo de que por denunciar son enjuiciados porque véase los pájaros contra las escopetas los gallinazos de la corrupción contra las escopetas entonces en ese escenario una de las primeras grandes tareas que tendría que asumir un próximo gobernante es empezar con una gran auditoría del gasto público son los 10 años más largos de gestión de ningún gobierno en historia de la república con los mayores ingresos de toda la historia de la república ningún gobierno ha tenido tanto dinero hay que decirlo con claridad y eso tiene que ser investigado una auditoría de los contratos públicos empezando no digo exclusivamente con aquellos entregados a dedo una auditoría de todo lo que ha sido la contratación de deuda pública interna y externa y una auditoría que transparente el manejo entonces para empezar a combatir la corrupción requerimos ese ejercicio de auditoría tenemos que asegurar la transparencia total de todo lo que son manejos del sector público no sólo económicos porque la corrupción no sólo se mide en términos de dinero se mide desde otras perspectivas desde la definición amplia que planteé al inicio necesitamos también una justicia independiente y autónoma y necesitamos por supuesto mecanismos de control y todo esto tiene que asegurarse con algo que está establecido en la constitución de Montecristi la posibilidad de veeduría ciudadanas pero usted sabe muy bien qué les pasó a los veedores ciudadanos cuando averiguaron la situación de los contratos del hermano de Correa del presidente de la república fueron perseguidos encausados porque lo que ellos dijeron no le gustó al señor presidente de la república y aquí hemos visto que es uno de los mecanismos más adecuados garantizar por un lado que la prensa actúe libremente y que haya mecanismos de investigación y que se transparente la información y en segundo lugar que la propia ciudadanía puede intervenir con veedurías ciudadanas yo creo que eso es importantísimo y mecanismos de control ciudadano van a ser fundamentales para combatir la corrupción que venimos arrastrando no solo en este gobierno desde tiempo atrás lo lamentable es que este gobierno que se comprometió como uno de sus ejes para transformar el ecuador el combatir la corrupción no lo ha hecho a fracasar el señor presidente no obstante menciona que la corrupción propiamente dicha no aparece en su régimen de los nueve años sino un conjunto de pillerías que no es lo mismo dice él me parece discúlpeme ridículo ese tipo de apreciación ridículo ese tipo de apreciación la corrupción es un abuso de poder que puede ser de un dólar o de 10 millones de dólares no hay diferencia la corrupción es un acto desleal con el pueblo ecuatoriano que le ha confiado al gobernante el manejo de los recursos públicos y el manejo de la cosa pública insisto hay corrupción no solo cuando se está metiendo la mano al al terario nacional y se está llevando algún dinero sino cuando está obteniendo algún beneficio individual o de grupo en cualquier ámbito y desde esa perspectiva entonces lo fundamental aquí me parece a mí es que tengamos que buscar mecanismos para enfrentar la corrupción y puede ser uno de los grandes acuerdos nacionales el de configurar una comisión óigame bien Gonzalo lo que estoy proponiendo una comisión de ciudadanos y de ciudadanas que asuman esta tarea de veduría y de auditoría de la deuda y de los contratos pero con el patrocinio del señor presidente de la república eso dejó sugiriendo usted hace instantes para el próximo gobernante el próximo gobierno no, el actual ya no tiene tiempo de nada de eso nosotros ya vemos como ha formado comisiones ad hoc con sus congnados y sus congnados para que establezcan transparencia por ejemplo nosotros queremos saber que sucedió el 30S no ha habido todavía una información clara ha habido muertos hay heridos y no se ha dado paso a las sanciones correspondientes entonces debería haber una comisión de auditoría pero oiga cómo debería estar confirmada esa comisión de auditoría por personas ciudadanos y ciudadanas que no hayan sido funcionarios públicos en los últimos 10 años y que no hayan siquiera sido electos a ninguna dignidad ni de junta parroquial alcaldía prefectura presidencia asamblea nadie los últimos 10 años quien estuvo en asamblea nacional constituyente no puede ser miembro de esa comisión deberían ser personas independientes que hagan este trabajo de transparencia sobre todo no únicamente de los recursos que este país ha tenido en enormes cantidades durante la última década para usted sería un segundo propósito porque usted fue proponente de la primera comisión anticorrupción de la primera comisión que debía investigar una cantidad de insucesos de 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 horrible factura tanto desde haber sido desleales con el erario nacional los gobiernos que antecedieron al de Correa y usted fue el encargado de organizar esa comisión sino usted personalmente pero usted fue el que más animó que pasó con esa comisión no pasó nada economista mire vamos por partes en primer lugar la lucha contra la corrupción donde estaba Eduardo Valencia no no son dos cosas vamos por partes la lucha contra la corrupción ha sido siempre un empeño de la sociedad ecuatoriana permanentemente recuerde usted aquel hecho tan grave para el momento como fue la venta de la bandera estoy pensando poco antes del triunfo de la revolución liberal en junio el 5 de junio de 1895 cuando se descubrió a través de una serie de telegramas que fueron transcritos venían cifrados y que fueron transcritos y publicados en el entonces decano de la prensa nacional diario el telégrafo intervenió un señor Castillo y es el que publica y se conoce cómo se estaba vendiendo entre comillas la bandera ecuatoriana en un negocio en que estaban involucrados chilenos y japoneses en la guerra de Japón con China estamos hablando de fines del siglo 19 ya 1895 ese fue un detonante le menciono ese caso porque permanentemente la sociedad ecuatoriana ha estado enfrentando la corrupción luego recuerde usted que a raíz de la defenestración del presidente Bukaran se estableció una comisión de control cívico de la ciudadanía no me acuerdo era la CCC había una comisión recordar a usted que es la que en tiempo moderno hace un esfuerzo desde la ciudadanía para institucionalizar desde la ciudadanía el control de la corrupción entonces eso estaba ahí presente y luego en la lucha contra la deuda externa desde los años 80 desde los años 80 Gonzalo se planteó la posibilidad de transparentar el manejo de la deuda externa la idea de una auditoría de la deuda externa fue planteada ya en los años 80 en los años 90 y eso se plasma al inicio del gobierno del presidente Correa y esa es una comisión la otra comisión presidida por el economista Eduardo Valencia es la que analizó en la que participó inclusive Monseñor Luis Alberto Luna Tabar que está muy enfermo y está muy viejo hace un análisis del atraco bancario es otra cosa Eduardo Valencia hace un trabajo muy interesante sobre lo que es el atraco bancario la otra comisión es sobre la deuda externa sobre el tema de la deuda externa no pasó mayor cosa para algo si sirvió que fue para impugnar los bonos global a 10 y a a 10 y a 30 años y conseguir una importante reducción de su valor y reducir el peso del servicio de la deuda en el ecuador se consiguió aquello pero no se impugnó y habría que preguntarse los bonos global a 15 años que tenían los mismos orígenes de ilegalidad o de ilegitimidad como usted quiera no se impugnó los los contratación de los créditos multilaterales que tenían una carga enorme de afectaciones a la legalidad y a la legitimidad no se impugnó los créditos bilaterales entre países cargados también con igual cantidad de irregularidades hay que leer el informe de la comisión de auditoría que no se aplica nada de eso y luego el gobierno del presidente correa que comienza con mucho énfasis mucho ímpetu esta lucha contra la deuda externa corrupta ilegal ilegítima se queda en medio camino y no sigue con los juicios que se debieron haber planteado a los acreedores de la deuda en los países de origen había un bufete de abogados y eso es bueno escucharle al señor Olmos Alejandro Olmos que era el presidente de la comisión argentina cómo se llegó a avanzar en ese sentido para plantear un juicio a los acreedores y luego también sabemos muy bien de lo que presentaron Eduardo Valencia y su comisión que hubo una serie de puntos fundamentales que tampoco terminaron en las investigaciones adecuadas yo recuerdo como aquí en Ciespal muy cerca creo que fue en noviembre del año 2008 que el presidente de la república recibió con bombos y platillos los informes de la comisión de auditoría de la deuda externa y los entregó al fiscal y duerme el sueño de los justos el proceso que al menos se debió haber empezado en contra de los negociadores ecuatorianos de dicha deuda externa cargada de irregularidades cargada de legibilidad al candidato a la presidencia de la república no recuerdo este rato seguramente era fiscal él pero no recuerdo este rato no prosperaron los juicios correspondientes y el hecho real y cierto es que y por qué van a funcionar ahora usted cree que por ejemplo Lenín Moreno si es que ganara nuevamente la presidencia de la república optaría por cumplir con este compromiso con el país definitivamente no yo mantengo el respeto con la persona de Lenín Moreno como persona conozco pero me parece que él de una u otra manera está en función de los intereses del correísmo y un caudillo Correa Rafael Correa es un caudillo el caudillo del siglo XXI no busca sucesores con la misma capacidad de liderazgo en realidad lo que está buscando es una suerte de guardaespaldas y títeres por eso se dice y repito y creo que hay mucho de cierto en esta aseveración que Lenín Moreno para usar este término tan morocho Lenín Moreno les daría ganando la presidencia de la república las elecciones para que al gobierno vaya Jorge Glass y en el poder se quede Rafael Correa entonces no creo que esa candidatura sea la adecuada para transparentar el manejo de 10 años de correísmo a mí me parece que más allá de la imagen amable del rostro simpático de Lenín Moreno no hay las características para la descorreización del estado que es una de las tareas fundamentales porque no es una cuestión solo de cambiar de gobernante que salga Correa y entre otros no, no, no hay que hacer un enorme esfuerzo para descorreizar el estado por ejemplo para trabajar en algo que yo vengo señalando desde tiempo atrás y repetido ahora la independencia y la autonomía de la justicia que no había antes y no hay ahora para garantizar algo que es fundamental la independencia la independencia de la corte constitucional no va a funcionar constitución alguna si la corte constitucional viene a ser una suerte de apéndice del ejecutivo como es en la actualidad requerimos también la independencia del consejo nacional electoral para que haya procesos transparentes en el ámbito electoral y procesos equitativos y procesos donde pueda haber confianza porque ese es un tema que hay que tomar muy en consideración en el próximo proceso electoral y requerimos por igual hacer un enorme esfuerzo para que el estado no meta sus narices en todas partes requerimos otro tipo de estado controlado se decía al inicio de este gobierno por la ciudadanía yo digo ahora controlado desde lo comunitario desde las comunidades yo creo que eso es fundamental hay que replantearnos el tema del estado y por supuesto eso no significa que vamos a entregar todo al control de las fuerzas del mercado de ninguna manera hay que fortalecer la democracia desde las bases desde lo comunitario desde lo barrial desde las distintas organizaciones sociales y hay que seguir luchando contra la corrupción si por alguna razón no funcionó una comisión de lucha contra la corrupción no quiere decir que no podemos no creo que fue la de Eduardo Valencia porque esa es la que entregó los expedientes la otra también investigados la otra también la otra también las dos entregaron pero tenía que haber tenía que haber continuidad en ambos casos y lo que yo reclamo es la falta de continuidad en ambos casos podríamos discutir si los trabajos realizados tenían alguna falla adolecían de algún problema estas investigaciones presentadas no pero eso es lo de menos lo que interesa acá es que hubo severas denuncias que debieron haber sido investigadas y debieron desatar procesos para perseguir a quienes cometieron un incidente entonces en homenaje al país le permitamos a don Eduardo Valencia que nos explique aquello tenga la bondad economista muy buenos días le saludamos buenos días Eduardo con Alberto le saludamos muy cordialmente y le pedimos y le pedimos que tenga la gentileza de hacernos conocer en qué paró el trabajo por ejemplo de la comisión que usted desde el lado bancario y financiero lo presidió pero para qué sirvió qué empuje final que es el que reclama Alberto Acosta qué empuje final le dio el actual presidente de la república en los albores de este dilatado régimen porque por tiempo no creo que ha faltado nueve años imagínese usted habríamos sacado conclusiones que seguramente no las quiso concretar no sé si el presidente de la república o ya entraron sospechosos intereses que impidieron aquello de eso naturalmente nos debe como información el mismísimo señor presidente de la república cómo podríamos elaborar un informe así flash sobre lo que realmente ocurrió porque recordamos los periodistas lo que ocurrió pero no el público que es olvidadizo y que además cuando ya las cosas faliaron dejó de insistir en el proceso que abrigaba abrigaba el pueblo ecuatoriano abrigaba la seguridad de que esas corrupciones que no eran tan refinadas como las petroleras de ahora este eran macanudas en cuanto igualmente a cuantías economista Valencia que placer tenerlos a los dos usted por la línea telefónica muy buenos días buenos días Gonzalo muchas gracias por la llamada un saludo especial a Alberto me alegra mucho el poder tratar estos temas de la corrupción con él porque él y yo formamos parte de un grupo hace muchos años el foro ecuator alternativo desde el cual intentamos luchar contra la corrupción de entonces y me alegro de que ahora podamos hacerlo luchar contra la corrupción de ahora antes que nada una primera aclaración histórica yo formé parte de dos comisiones que me encargaron en el un caso el doctor Alfredo Palacios me pidió ser parte de una comisión parauditada deuda externa en el gobierno de él esto fue en el año dos mil seis yo participé en esa comisión que fue presidida por Monseñor Alberto Luna Tobás nada más y nada menos y que trabajó con toda seriedad que lamentablemente fue boicoteada entre otros personajes por uno que después fue prominente funcionario del gobierno de Correa y que formó algún tiempo parte de esa maladada comisión ¿cómo se llama? de la CSP ¿cómo se llama esa comisión? de control que sustituyó a la comisión de control cívico de la producción y de la corrupción y que no ha hecho absolutamente nada bueno digo yo presenté un informe separado del resto esa coordinación la hizo Alfredo Castillo que la movió con todo patriotismo formamos parte de algunas personas ese informe se lo hizo él se demoró algún tiempito lamentablemente más allá de lo debido porque estaba a punto de cambiar el gobierno pero eso se presentó y lamentablemente en lugar de aprovechar todo lo que de ahí se dijo pudo haber fallas como en todo acto humano pero yo realmente creo que ese informe de la auditoría de la deuda externa no siquiera se lo abrió llegó el gobierno de Correa y lo guardaron para el sueño de los justos nombró una comisión diferente para hacer un estudio sobre el mismo tema y ya Alberto se ha encargado de aclarar que eso tampoco ha tenido ninguna viabilidad ¿Qué sospecha ocurrió en el ánimo del señor presidente de la república que le hizo cambiar de ruta a ese proceso investigativo? Yo tengo severas dudas de la buena intención de Correa yo realmente no creo que él haya jamás tenido en mente el hacer una lucha seria contra la corrupción porque lamentablemente ahora vemos que él mismo está involucrado al menos en la parte normativa de todos los contratos del gobierno que son los que han determinado esta arca abierta en donde estamos ahora recién enterándonos del asunto pero lo que quiero dejar aclarado porque este es una como usted mismo me dijo un flash una entrevista flash quiero decirlo lo realmente importante que le voy a pedir de favor que me invite con Alberto si es que es del caso a tratar este tema de la corrupción en un programa para desmenuzar adecuadamente lo que se investigó así es y las conclusiones a las que arribaron en términos de conclusiones que no hizo el señor presidente Correa pero bueno déjeme aclarar un aspecto porque una comisión diferente fue la que me la que me encargó a mí el presidente Correa para analizar los temas del feriado bancario que originalmente no fue para eso gracias a una denuncia mía posicionado yo en la corporación financiera nacional como su presidente encontré graves irregularidades en el pasado ocurridas en el año noventa y nueve dos mil y que obviamente por elementales razones uno se cuando se posiciona de una de una institución quiere saber lo que ha pasado en qué situación está la corporación estaba quebrada habían sacado su patrimonio había habido un grave desfalco en el año noventa y nueve dos mil en donde estuvo involucrado un alto funcionario que después fue descubierto que fue un pariente de Rafael Correa ya lo voy a mencionar enseguida pero también estuvo involucrado un ex ministro del presidente Mawad que ahora fue elevado a los altares porque también es funcionario del gobierno de Correa solamente con esa insinuación imagínese cómo fue tergiversado todo el tema yo le presento el estudio donde se determinaba que al menos en el caso de la corporación habían mil ciento setenta y ocho millones de dólares de pérdida patrimonial que es el doble escúcheme bien mi querido Gonzalo y Alberto el doble de lo que el contralor y el fiscal asumen que han recibido como noticias de la corrupción en estos diez años del gobierno que según versión de ellos no llega a seiscientos cincuenta millones de dólares la mitad de lo que en la denuncia que yo hice que se le entregue al presidente de la república evidentemente denota que en estos diez años porque ya son nueve años y medio casi diez años de gobierno primeramente no sólo que se tapó completamente se encubrió el informe que yo hice que tenía todos los documentos estaban más de trescientos nombres toda la documentación entrevistas personales las actas de la sesión estaba absolutamente todo se lo tapó y se encubrió por razones obvias para mí la obviedad viene que en el momento que yo presenté el informe mencioné a un señor Pedro Delgado al cual yo no lo conocía hasta recibir el informe del gerente y de los técnicos de la corporación que me acompañaron que hicieron un acto muy patriótico asomó el señor Pedro Delgado que a la sazón nadie le conocía y por eso fue encubierto el primo del presidente y también estaba un ex ministro de Mahuad el doctor Juan Falcon y Puig que como todos sabemos fue el que hizo el decreto conjuntamente con Pedro Delgado existen documentos que fueron publicados en un libro escrito por estos dos grandes ecuatorianos Pedro Jiménez y Fernando Villavicencio que se llamó los secretos del feriado está publicado eso ante la faz pública el gobierno lo sabe y lo que según me han dicho algunos dueños de librerías curiosamente en un momento alguien determinado mandó a comprar la mayoría de esos volúmenes que estaban en las librerías para que desaparezca del mapa y quedan unos pocos ejemplares algunos de los cuales yo los tengo bueno esto determina que en el momento en que el presidente supo eso el que empezó a ser acosado fui yo por parte del gobierno que determinó al final mi salida y lo más grave que las personas involucradas entre ellos este Falcon y Puig me siguió un juicio me siguieron el juicio a mí yo tuve cuatro juicios que en ese momento cuando presidía la comisión y que duraron varios meses el gobierno de Correa permitió que me sigan los juicios no me apoyó nunca lo contrario una vez que terminaron los juicios en donde yo obviamente había sido absuelto porque yo lo único que hice fue trasladar un informe técnico de dentro de la institución al presidente de la república lo que pasó con esos juicios fue que se archivaron evidentemente porque me declararon inocente y fui completamente absuelto yo no tenía nada que ver lo grave del tema es que Correa permitió que me enjuicien a mí y hasta ahora los dos principales responsables porque ya he dicho son más de 300 los dos principales responsables fueron parte en un momento del gobierno como Pedro Delgado al que le asignaron funciones de asesor del presidente el que movía la política económica y eso lo sabe Alberto porque estuvimos allí el que movía la política monetaria de tasas de interés toda la política económica estaba dirigida por el asesor de Correa que era su primo y luego entró al gobierno el señor Falconi Pui que ahora es embajador en Europa primero estuvo en Londres y después me parece que ahora está en Ginebra en alguna parte de Suiza moviendo los acuerdos internacionales y yo me permito dudar de antemano que sean beneficiosos para el país Alberto sabe todo lo grave que es que el tratado de libre comercio que se va a suscribir en estos días y me parece que el día de ahora tengo entendido porque me han pasado información de que todo lo que se refiere a patentes y marcas a todo lo que son acuerdos de propiedad intelectual el Ecuador ha cedido completamente en todo yo me reservo la opinión de la bondad de ese acuerdo porque yo no sé si va a ser beneficioso para el país aunque yo ya veo ahora que están saltando de los órganos empresarios bueno seguramente por eso no va a firmar el acuerdo el señor presidente sino el señor vicepresidente firme el uno o el otro comprometen al país y mucho más grave si es que el vicepresidente pero no quiere el presidente Correa poner a estampar ahí su firma no lo sé no tengo la menor idea es lo que el periodista conoce sería más grave todavía porque significaría lavarse las manos y dejarle toda la responsabilidad al vicepresidente que dicho sea de paso el vicepresidente de la república es el que ha tenido a su cargo todos los proyectos estratégicos al principio de la telefonía y telecomunicaciones en donde hoy mismo usted ha leído un grave informe que he leído publicado por Fernando Villavicencio el día de ayer en donde hay grandes transferencias de un tío del vicepresidente de la república que tiene cuentas en Panamá y en un banco de Hong Kong he leído muy rápidamente en la noche de ayer ese informe pero que es un informe de plan B y alude a Ricardo Rivera Arauz exactamente el señor vicepresidente al periódico panameño que de una forma escueta abrió el tema pero estos estupendos periodistas que le han hecho un gran servicio al país porque realmente yo concuerdo con Alberto en que los verdaderos defensores del país no han sido los partidos políticos no ha sido la asamblea no ha sido la contraloría ni la fiscalía no ha sido los comités de control de la corrupción absolutamente nadie han sido los periodistas y a título individual una docena de periodistas que algún rato habrá que restribuirles con preseas porque el país necesita hacerlo pero bueno lo que quiero decir es que lamentablemente el vicepresidente de la república estaría de alguna manera involucrado en este tema dándole la razón al periódico panameño esto recién se sabe porque recién están develándose las cosas yo aprovecho la oportunidad como no cabe como dice un viejo adagio las oportunidades son calvas y de estar juntos con Alberto en este asunto me encantará porque yo nunca en la vida me he palanqueado una entrevista gracias a Dios siempre me lo hacen pero nunca me he palanqueado excepto cuando fui funcionario del gobierno y que para dar informes de la nación había que hacerlo pero me encantará que estemos así porque yo quiero oírle hablar a Alberto sobre el tema de Palo Azul ese contrato del campo unificado quiénes se beneficiaron de eso en qué circunstancias se otorgaron esos contratos qué tuvo que ver Petrobras qué tuvo que ver Lula da Silva cómo así se cambió la decisión que originalmente Alberto la había determinado que no era conveniente para el país y que después le cambian a él a la asamblea y le ponen a Galo Chiriboga y a una persona de nefasto recuerdo para la nación para que cambie esos contratos y declare el archivo de las causas determinadas estoy hablando demasiado en telegrama por supuesto pero no puedo dejar de aprovechar la oportunidad si vamos a luchar de verdad por la corrupción no importa donde estemos yo nunca necesité ser político ni asambleísta desde el espacio donde estuve en la academia en cualquier parte he luchado contra ello porque yo no puedo mirar los lastrocinios que están ocurriendo en el país a mí me parece infame imagínese lo que significa en materia de deuda extrema por solo topar un punto ya usted sabrá cortarme para si sigo o no en este tema pero solo en materia de deuda externa en este gobierno en este gobierno el servicio de la deuda entre amortizaciones de capital e intereses ya supera los 7 mil millones de dólares anuales cada año eso en un año es superior a todo el gasto de carreteras en 10 años de este gobierno que llega a 6 mil que increíble solamente eso le dejo como como alerta una perlota para que se den cuenta la dimensión de todas las cosas que están pasando tanto en actos de corrupción como en materia de endeudamiento externo a Alberto y yo sabemos porque asistimos yo fui invitado por jubileo 2000 a las conferencias y fui invitado a visitar y a participar en un movimiento internacional que se llamaba jubileo 2000 en Praga yo desfilé en las calles de Praga protestando contra el tema de la deuda externa porque había una gran inmoralidad y el lema del nuevo gobierno en el cual Alberto ciertamente fue uno de los gestores era primero la vida antes que la deuda ahora ocurre que ahora el pago del servicio de la deuda es más alto que todo lo que se gasta en educación y en salud y ya he dicho que supera en solo un año todo el monto que se está gastando en carreteras que parece ser la obra emblemática del gobierno bueno creo que como apertura de plaza mi querido Gonzalo así es economista pero fantástica apertura promociona un próximo encuentro que debería ser en homenaje a la contribución cívica que caracteriza a ustedes y a la búsqueda de la verdad antes de que se marchiten las ilusiones que se ha forjado el pueblo ecuatoriano con candidatos que pueden nuevamente traicionarle en el ejercicio comprometedor de una macrofiscalización y auditoría esto puede que podemos dejar sentada la intervención suya y del economista Alberto Acosta puede dejar sentada una especie de de mayor mayor entrega del pueblo ecuatoriano en el conocimiento de la verdad a través de una de un ejercicio de recordación y un ejercicio de contribución noticiosa informativa de parte de ustedes es es la la pareja ideal diría yo para que la ciudadanía conozca ciencia cierta que es lo que ocurrió especialmente por por usted que mantuvo unas una una circunstancia de 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 enteramiento una circunstancia de haber confirmado cifras fechas decisiones de de política económica y también las frustraciones de las que fueron objeto especialmente usted Eduardo y posteriormente el mismísimo economista Alberto Acosta así es que la contribución cívica de ustedes queda en pendiente pero ojalá el plazo no sea muy dilatado Alberto mira habrá que ver cuál es la mejor fecha yo tengo que chequear mi agenda no puedo comprometerme ahora tengo algunas cosas que cumplir en los próximos días pero me parece que es muy importante reflexionar sobre esto y agradezco que le hayan llamado a Eduardo Valencia con quien podemos seguir en esta lucha no sólo en contra de la corrupción sino a favor del país porque podemos seguir aportando más allá de cualquier discrepancia que podamos tener en términos puntuales en la búsqueda de salidas a los problemas nacionales lo que sí dejo constancia es que son 10 años en donde el gobierno tuvo tiempo suficiente para empezar a cambiar el rumbo del Ecuador tuvo los recursos económicos tuvo además un amplio respaldo popular pasado ya ya no lo tiene y contó con un marco jurídico con una constitución que le abría las puertas para transformaciones radicales y radicales quiere decir a la raíz de los problemas buscar la solución de fondo y no lo ha hecho por eso hablo yo de que esta no es necesariamente una década perdida es una década desperdiciada porque había diagnósticos había propuestas y lo que estamos viendo es retorno a más de lo peor ni siquiera más de lo mismo Eduardo menciona un tema que debería dar lugar a un amplio debate el tratado de libre comercio con Unión Europea que en esencia simplemente es una adhesión a lo que ya suscribieron Colombia y Perú no es que los grandes negociadores ecuatorianos consiguieron enormes beneficios para el país puro palabrería puro palabrería se adhirieron al país le están sumando a lo que ya consiguió Colombia y Perú con gobiernos neoliberales con los cuales no queríamos tener nada en común luego tenemos que anotar también algo que me parece fundamental lo que señala aquí Eduardo el tema de la deuda externa el tema de la deuda externa cuál fue uno de los mensajes que se daba con la comisión de auditoría de la deuda podemos discutir sobre si funcionó bien o no funcionó bien si el trabajo no pero el mensaje de fondo era transparencia en el manejo de la deuda externa y en estos 10 años no hay transparencia en el manejo de la deuda externa no sólo eso Correa se erigido en el principal maquillador de las cifras económicas del país acaban de desaparecer por arte de Birli Birloque 11.500 millones de dólares de la deuda pública sobre deuda pública interna me recuerda al gobierno de León Febres Cordero cuando terminó el gobierno de León Febres Cordero allá en el año 1988 las cifras que se presentaban de la reserva monetaria internacional eran positivas cuando habían sido negativas no había plata se habían farreado absolutamente todo en ese sentido veo una enorme similitud y similitud teniendo en consideración que Febres Cordero en términos históricos está resultando de aprendiz de Rafael Correa en ese contexto hay que decirlo en ese entonces el tema de la deuda hay que transparentarlo Febres Cordero queda en historia como un aprendiz de sí señores para el presidente Correa claro porque Correa ha ido mucho más allá de lo que aspiraba Febres Cordero Febres Cordero también quiso desaparecer a la Conalle pero la organización indígena el incumplimiento la potencial negligencia del señor presidente Correa no le hacía usted recuerdo de ese compromiso histórico de ese de ese comportamiento que le estaba debiendo al Ecuador en esos abrazotes que se daban antes del asalto al sillón suyo de parte de el ciudadano cuencano que lo relevó podemos conversar sobre eso cuando usted quiera no me cambie el tema nos quedemos hablando de deuda corrupción y de esa situación pero digo tú hiciste un compromiso de auditoría integral de todo lo que había ocurrido se hizo se hizo una auditoría yo rescato el trabajo de la auditoría tanto la auditoría que realizó la comisión presidida por Eduardo Valencia como el trabajo de la auditoría de la deuda ahora es otra cosa pero el trabajo no quiere decir que estaba mal hecho y que no hay que seguir investigando y aclarando estas cuestiones si no me equivoco no sé si es la cifra que mencionó Eduardo el atraco bancario la auditoría que le hizo establecía una pérdida para el estado una afectación para la sociedad de más de ocho mil millones de dólares estamos hablando del año dos mil o sea que ocho mil millones de dólares del año dos mil son mucho más que los que podrían ser ocho mil millones de dólares en la actualidad y lo que representaba para una economía escuálida saqueada en una crisis espantosa en ese sentido la pregunta que yo hago y le planteo aquí a Eduardo es que sucedió con ese informe a más de que le siguieron los juicios a él lo cual me parece una barbaridad y está demostrando lo que he dicho quienes denuncian son perseguidos eso no puede ser tiene que cambiar los pájaros disparando ¿Y ustedes por qué le dejaron en soledad a Eduardo Valencia? No le hemos dejado en soledad a nadie no le hemos dejado en soledad a nadie yo no conozco los detalles de todos esos procesos porque no es lo único que sucede en el país y ese es un asunto que tiene que quedar claro y luego veamos otro tema Eduardo acaba de mencionar un asunto que también pasa de agacha aquí el caso del campo Palo Azul que se estableció que era un campo compartido cuando una comisión conforme yo siendo ministro estableció que no era un campo compartido era un campo pero le hicieron uno solo le hicieron uno solo y el perjuicio para el estado puede ser de 1500 1800 millones de dólares no recuerdo pero se le entregó qué papel cumplió en ese escenario el gobierno brasileño porque se fue echando lodo a todo lo que se había denunciado en contra de empresas brasileñas el caso de Palo Azul es aún más complicado porque hubo una entrega de acciones a una empresa Taikyoko o alguna cosa así se llamaba Taikyoko o alguna cosa así sin informar al ministerio que era causal para la finalización del contrato en gobiernos anteriores algún gobierno anterior y eso es lo que daba lugar a una caducidad del contrato de Palo Azul con Petrobras solo eso no el tema del bloque 18 donde estaba adherido adosado el campo Palo Azul solo eso ya daba para finalizar el contrato de una manera similar a la que se hizo con la OXI y esa es una de las razones por las cuales la OXI gana el arbitraje porque no se actuó de igual manera como la empresa Petrobras claro y yo les dije señores piensen en lo que van a hacer y planteamos una comisión y planteamos un juicio fuimos a la fiscalía a plantear el juicio ok y llegó el nuevo ministro de Energía y Minas a lo Chiriboga que luego fue fiscal y desapareció todo el asunto que estaba ahí pero ahí yo dejo claro un asunto las relaciones con el gobierno brasileño porque se logró este arreglo favorable a los brasileños que pasó con Odebrecht recuerde usted creo que fue el año 2008 2008 cuando el presidente de la república hoy sale a denunciar en beneficio de su libertad bueno vamos a ver qué pasa lo hecho real y cierto es que el presidente Correa expulsó del país al empreso de Odebrecht aclusándolo de corrupta y corruptora pasaron los meses y Odebrecht nuevamente metida en un montón de negocios importantes contratos a dedo con el estado ecuatoriano entre otras cosas nivelando el suelo de la refinería del pacífico nivelando el suelo de la refinería del pacífico eso es que decir cosas que pudieran 500 millones no sé cuántos era exactamente lo que le tocó porque no todo es el costo de la nivelación entonces en ese contexto es muy importante Gonzalo hacer un esfuerzo enorme para que el próximo gobernante se comprometa a impulsar todas las convenciones comisiones que vayan investigando el manejo de la cosa pública en 10 años de correísmo y que vayan transparentando esta gestión para que si hay alguna cuestión dolosa se la sancione porque ese es el paso fundamental no puede haber impunidad porque la corrupción con impunidad configuran el peor escenario posible no sólo la corrupción aislada sino la impunidad y para eso se requiere un congreso que fiscalice unas instituciones de control fiscalía y contraloría que actúen se requiere por supuesto justicia independiente y autónoma y una corte constitucional que garantice el marco de funcionamiento de la constitución y ciudadanía empoderada comisiones ciudadanas veedurías ciudadanas para transparentar el manejo de la cosa pública y como dice el general Paco Moncayo no sólo hay que ver hacia atrás sino tener esos mecanismos para que en el próximo gobierno no se repitan este tipo de situaciones porque mire el gobierno de Correa que es lo que hizo año 2007 recogiendo un pedido un reclamo un mandato hicimos pusimos en marcha la comisión de auditoría de la deuda externa para transparentar el manejo de la deuda llega la gestión él contrata créditos de una manera acelerada en condiciones onerosas para el país y no hay transparencia y no hay transparencia se imagina lo que eso significa ese es un tema que hay que analizar es un tema que hay que discutir y eso si no son pillerías esos son de bulto la corrupción es corrupción sea de un dólar o de 10 millones de dólares o de 100 mil dólares así nos decían en casa muchas gracias Alberto quedamos en pendiente quedamos en pendiente por mi encantado y será un gusto estar con Eduardo Valencia para mi será un gusto un honor y una satisfacción seguir luchando por el país quedamos en pendiente Eduardito si es que todavía está en la línea un abrazo es que estamos buscando como siempre la verdad